Lectura del Santo Evangelio según San Lucas a los que lo temen ha hecho sentir el poder de su brazo dispersó a los de corazón altanero destronó a los potentados y exaltó a los humildes a los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada acordándose de su misericordia vino en ayuda de Israel su siervo como lo había prometido a nuestros padres a Abraham y a su descendencia para siempre María permaneció con Isabel unos tres meses y luego regresó a su casa Palabra del Señor Mi corazón se alegra en Dios mi Salvador me parece estar viviendo como un congreso carismático en pequeño cuando yo veo a tanta gente que se reúne para celebrar un congreso carismático en el cual hay predicaciones hay alabanzas pero sobre todo hay ese espíritu en familia no solo es en familia que todos juntos están sino además también es en familia que vienen en este caso me parece que está sucediendo lo mismo en este evangelio porque si nos preguntamos por qué es que sucede un congreso carismático enseguida seguro que ustedes me dirán claro es que todos los que venimos a un congreso carismático sentimos nos nace queremos dejarnos apapachar por Dios eso es un congreso carismático nace en el fondo del corazón el amor de Dios María fue presurosa presurosa a visitar a su prima Isabel una jovencita María cuántos años tendría 15 a 20 años no sabemos exactamente pero era una jovencita María fue a visitar a su prima Isabel una anciana ya avanzada en edad por qué era que presurosa de dónde le sale a María lo presurosa lo rápida lo ágil porque es jovencita verdad que no o verdad que sí las dos cosas verdad que no y verdad que sí María en realidad no es que va de prisa a la montaña porque se siente joven solamente ni porque además va a ayudar a su prima sino sobre todo del amor nace esa prisa porque al Espíritu Santo no se le puede dar lentas respuestas María dio su rápida respuesta y desde el amor desde su amor a Dios encantada como diríamos de su propia vida y de la presencia del Señor en su vida se fue a reunirse con su prima y ahí en la casa de su prima celebrar el congreso o el primer congreso carismático en pequeño para decirnos de esta manera qué bueno es que antes de ir a celebrar el congreso carismático en grande de la gran familia de la iglesia celebremos el gran congreso o pequeño congreso carismático en nuestras familias María fue ahí y dejada llevar del Espíritu Santo como el Espíritu Santo también empezó a hablar a través de su prima y su prima cantando la alabanza dichosa tú que has creído y cantando también esa alabanza en ti se realizarán las cosas que el Señor te dijo porque tú eres dichosa por creer dichosa por aceptar dichosa por amar y todo lo que quieras decir de María que viene en boca de su prima Isabel cantado sí, sí cantado ese himno que Isabel dijo así canta Isabel bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme verdad que esto es un canto aunque lo estoy diciendo así leído pero podía ser el primer canto del congreso carismático en pequeño de hecho lo es en ese canto inicial como lo diría Isabel pues como suena con alegría con entusiasmo y además también con humildad porque cuando Isabel canta también humildemente ella se responde en forma de pregunta quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme y además ella dice apenas tu saludo a mis oídos llegó el niño saltó de gozo en mi seno verdad que es un congreso carismático en familia donde dos primas danzan o cantan o alaban al Señor a un mismo ritmo al ritmo del Espíritu Santo y después los dos niños uno y otro se saludan saltando de gozo en cada uno de los senos en el seno de María y en el seno de Isabel y después con alegre voz y yo no sé si danzando también porque no nos permite la escena evangélica ir a más pero seguramente Isabel en su anciana edad también se puso a moverse así entusiasta cuando dijo dichosa tú que has creído porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor verdad que sí esto es un congreso carismático en pequeño y en la familia doméstica entre primas y entre primos qué hermoso que así fuera nuestro hogar congreso carismático en pequeño así me permito decir que nos podemos preparar para navidad celebrando nuestro congreso carismático doméstico como María e Isabel lo están celebrando preparándose ambas para su misión y preparando la misión de los propios hijos nosotros podemos preparar la misión de nuestros propios hijos claro que sí y la podemos preparar con un continuo congreso carismático doméstico que salta en nuestras vidas hasta la eternidad mientras les estoy diciendo yo mismo voy viviendo en mi corazón lo que este congreso es y todavía no empezamos todavía estamos nada más en aquel tiempo los congresos carismáticos domésticos nacen del amor y después de nacer del amor se canta al amor y por eso mientras Isabel cantaba al amor si dichosa tú que has creído en quien en el Señor y dichosa tú que creíste porque lo que se cree con dicha y alegría también se cumple y se cumple porque el Señor nunca falla el amor nunca falla si nos dejáramos llevar por el amor por eso que hermoso lo que el Papa Juan Pablo II nos repetía y este también esta es la hora del amor la hora de la iglesia la hora del Espíritu Santo la hora en que la civilización del amor debe existir porque tú amas y porque yo y porque todos amamos y nos dejamos llevar por el Espíritu Santo hermosa pues la lección inicial de María ya lo fue la lección de Isabel y a raíz de Isabel que cantaba y alabando al amor entonces María salta en este Evangelio diciéndonos proclama mi alma la grandeza del Señor eso es vivir un congreso en familia y carismático y doméstico proclama la vida entera es proclamar en familia y fuera de la familia proclamar las grandezas del Señor que se viven en familia y van más allá de la familia como María está diciendo proclamar la grandeza de la presencia de Dios en cada hogar hacer que Dios reine en cada hogar en Valde una señora hace unas 3-4 semanas me decía que la preocupación más grande de su vida era que sus hijos se salvaran y es que para ti mujer para ti papá para ti mamá para mi sacerdote debemos pensar que es importante aquella idea que un santo repitió un sacerdote no se salva solo también está de por medio ahí la frase tampoco se condena solo pero hablemos de lo primero dejamos lo otro así nada más para que lo pensemos nada más pero de lo primero es no se salva solo consigo se lleva siempre un recibo y el padre y la madre de familia no están llamados a vivir solos ni se salvarán solos están llamados a salvar esposo a esposa esposa a esposo esposo y esposa a sus hijos y así de generación en generación para cumplir las maravillas del congreso carismático doméstico me alegro proclamo la alegría de la grandeza del señor en la vida por eso el salmo repetimos lo decíamos hace un rato mi corazón se alegra en dios mi salvador como no se va a alegrar en mi corazón como no vamos a bailar las grandezas del señor en la vida de cada uno de nosotros es imposible que callemos cuanto tanto amor está reinando en la vida en la tuya en la mía en la de todos aunque también el enemigo está presente y quiere hacer su empujón y tratar de borrar el amor de dios en la tierra pero no no te inquietes ni te deprimas porque ves la mancha del mal queriendo cubrir la tierra no jamás el mal podrá vencer el bien cuando maría no solo dice proclama mi alma la grandeza dice además se alegra mi espíritu en dios mi salvador alegrémonos todos en dios nuestro salvador que está llegando y llega siempre cuando cada corazón se le abre como el de maría y como el tuyo y como el mío cuando nos abrimos a dios nuestro espíritu se esponja porque como no se va a esponjar nuestro espíritu cuando la verdadera o el verdadero esponjamiento de nuestro espíritu está en dejarnos llevar por dios que en cada corazón quiere entrar y sanar curar elevar sostener promover empujar apoyar todo lo que el amor de dios hace y va haciendo en cada corazón cuando cada corazón se le presta como no alegrarnos al estilo de maría que dejada llevar también del espíritu santo responde a quien también dejado llevar del espíritu santo está proclamando dichosa tú que has creído es isabel que en el espíritu santo y con el espíritu santo habla que carismática es ella pero no menos carismática es maría que igualmente responde en el mismo tono y cuando ella dice me felicitarán todas las generaciones no es porque ella se está echando tacos ni crema a sus tacos sino porque verdaderamente maría canta bajo el espíritu santo impulsada y dejándose llevar del espíritu santo me felicitarán porque el poderoso es el que hace las grandes cosas en mí el poderoso dejada tú dejado yo dejados todos del espíritu santo vaya si obras grandes suceden en este mundo porque lo grande en este mundo es porque dios lo quiere y porque nos dejamos llevar por dios déjate dejémonos llevar por dios dejémonos llevar por el amor en cada congreso carismático pasa lo mismo vienen por amor y mientras están en el congreso intentan todos dejarse llevar del amor y en cada congreso carismático doméstico como este el de maría y el de isabel se dejan llevar por el espíritu santo que hermoso bailar al son del espíritu santo que hermosa esta escena donde las dos bailan al son del espíritu santo y hermoso será cuando también tu propio hogar se deje llevar al son del espíritu santo y dance al son del espíritu santo por eso poderoso quien hace grandes cosas en cada uno pero ese poderoso necesita que tú le dejes hacer cosas grandes en ti porque él hace proezas con su brazo él a los soberbios los dispersa él derriba a los poderosos él grantece a los humildes él a los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos pero siempre su misericordia es la que está de por medio y es el amor de Dios hecho misericordia que se debe dejar ver en cada congreso carismático y también porque no en cada congreso carismático doméstico la misericordia del señor es la que está de por medio porque si a Abraham y a su descendencia Dios prometió que sería hasta el infinito hasta la eternidad también a nosotros descendencia de Abraham nos promete una descendencia hasta la eternidad que hermoso poder llevar a nuestros hijos a la eternidad que hermoso poder llevar al esposo o a la esposa a la eternidad ese será el último congreso carismático donde todos juntos cantaremos al amor danzaremos al son del amor bendeciremos y diremos santo 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 al igual que los ángeles y como todo congreso carismático aquí en la tierra que empezó en el amor inspirados todos por el amor es que vamos inspirados por el amor es que cantamos y alabamos a Dios y así como María fue corriendo por amor a servir de todo congreso carismático también debemos salir para servir para terminar en el amor también que hermoso himno y canto al Espíritu Santo es este evangelio de hoy y que hermoso es prepararnos para la venida también del Jesús niño que en nuestro corazón está allá y creciendo para que termine viendo la luz la misericordia del Señor en nuestras vidas en esta Navidad solo es en el amor sirviendo que se vive un verdadero congreso carismático doméstico viva si viva el Espíritu del Señor todos cantemos también como decía al inicio mi corazón se alegra en Dios mi Salvador y ojalá sea hasta la eternidad en cada corazón amén el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo el Espíritu Santo